Los cantagalleros están disfrutando del servicio de agua potable de manera óptima y permanente con la entrada en funcionamiento de la nueva red de acueducto municipal que suple del servicio a todo el casco urbano. Pues el servicio de agua actualmente está muy bien porque anteriormente pues había deficiencia en este servicio, pues había días, tres, cuatro días sin el servicio, pero ahora qué bueno este servicio de agua y viene con fuerza, gracias a Dios. Felicito a los miembros de la planta del agua por su buen servicio, por su buena gestión que están haciendo y la verdad que estoy contento con este servicio de agua. Cantagallo tenía una red de acueducto de más de 40 años, tubería de asbesto cemento que fueron cambiados por los de PVC, lo cual permitirá recibir el preciado líquido en mejores condiciones. La cuestión sobre el acueducto pues me parece maravilloso la forma en que ha cambiado 100%, ya nos está llegando con buena presión, nos está llegando todos los días, pues agradecemos a la administración y a la empresa de agua por ese nuevo servicio que nos están brindando excelentemente. Con esta nueva red de acueducto, la alcaldía municipal y la empresa Aguas Públicas aseguran no solo presión sino mayor tiempo de prestación del servicio. Al servicio de ahora una cosa muy excelente porque antes el agua estaba muy pésima, ahorita con esta nueva línea que han hecho y estas nuevas cometidas en las casas, está llegando el servicio de agua perfectamente bien y que también ahorita el agua demora más tiempo en llegando a los hogares. Una cosa muy importante porque es que antes teníamos que a veces ir a buscar el agua, la planta del agua, en las llaves que ponían por ahí por fuera y esas cosas, ahorita no, ahorita el servicio llega muy excelente a las casas y para qué, un buen servicio están presentando ahorita la nueva planta de agua que hay aquí en Cantagallo, sur de Bolívar. Entonces pues sí, buen servicio tiene ahorita Cantagallo, gracias al señor. El aital de municipal Ricardo Sarmiento sigue apostándole a mejorar la calidad de vida de los cantagalleros con estos proyectos que son de gran beneficio para la comunidad. Gracias.